Música Una gran cantidad de españoles se concentraron la tarde de este sábado en la Puerta del Sol luego de marchar por las calles del centro de Madrid en un acto convocado por el partido político de izquierda Podemos liderado por Pablo Iglesias. El secretario general del partido aseguró que el 2015 representará el cambio para España. Leando al balcón que está debajo de ese reloj hubo gentes que soñaron una España moderna y democrática en la que no hubiera diferencias entre hombres y mujeres, en la que todos los niños tuvieran una escuela pública a la que ir, en la que la oscuridad y la ignorancia fueran sustituidas para siempre por la justicia social y el progreso. Esa gente valiente está en nuestro ADN y estamos orgullosos. Iglesias se resaltó que los políticos deben ser servidores del pueblo y no a intereses privados. Corrupción no son solo sinvergüenzas que meten la mano en la caja. Corrupción es que un 1% de ricos posean lo mismo que el 70% de la población. Desde que empezó la crisis hay un 27% más de ricos. Exactamente el mismo porcentaje que españoles en riesgo de pobreza. Fundado hace un año, Podemos lidera las encuestas sobre intención de voto en las elecciones generales que se celebrarán a finales de año. El partido español ha sido duramente criticado y catalogado como populista por dirigentes del Partido Popular y Socialista.